Miren, vamos todos, espero nada más, familia. Y así suena y suena, y a ver, está canción, venga. Y échale, compadre. La boda la celebraba en la selva del Coyote. La boda la celebraba en la selva del Coyote. Estaba en lo guapo de otro, cantando bien ese favor. Estaba en lo guapo de otro, cantando bien el Coyote. Cuando llegó el Coyote, al mando le seguí con el Coyote. Y échale, hoy se casó en Coyote la coche. Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. La boda la celebraba, allá por la rumorosa. Y súbese, súbese, súbese.